La diputada de la Asamblea Nacional, Karin Salanova, denunció que casi un millón de niños venezolanos permanecen en el país sin sus padres debido a que sus progenitores emigraron con la esperanza de mejorar sus condiciones económicas. Cuando tú hablas de un millón de niños, no que son un millón de niños que están en la calle, son un millón de niños que no están con lo que establece la Convención de Niños. ¿Qué establece la Convención? ¿Cuál es su derecho? Que esté con su papá, su mamá o con su familia. Vemos cómo los niños en la etapa más linda que es su infancia han tenido que madurar, han tenido que trabajar. Vemos niños cargando agua, niños que no van al colegio, niños que no están haciendo las cosas que deben hacer. Señaló que el régimen no tiene una política de Estado que brinde protección y atención a estos niños, sino a través de ONGs y federaciones internacionales. Es que se están ejecutando algunas medidas para la atención de los infantes.